Hola amigos de Autología, yo soy Diego Briseño y en esta ocasión nos da mucho gusto que nos acompañen porque tuvimos la posibilidad de probar a la nueva Chevrolet Suburban 2021, uno de los pocos vehículos que no tiene algún tipo de compromiso en la actualidad, así que vamos a verlo. La Suburban es para Chevrolet más que un modelo grande en el que se transporta a gente importante y reconocida, es en realidad un modelo bastante importante para el catálogo de SUVs, sobre todo en el vecino país del norte. No nos crean a nosotros, su producción ininterrumpida por más de 8 décadas y su participación del mercado que casi abarca la mitad en Estados Unidos y más del 70% en nuestro país lo avalan. Digo, el modelo mismo tiene más historia que muchos fabricantes. Afortunadamente la marca americana está más que consciente de ello y en esta generación se nota el arduo trabajo dedicado para lograr la mejor Suburban de la historia en cada uno de los rincones de esta enorme SUV, una de 5.7 metros de largo para ser más específicos. Aprovechando el sustancial cambio que sufrieron la Silverado y Cheyenne de nueva generación, la Suburban mantiene su receta típica de chasis de largueros y carrocería portante para mantenerse en la cima de ventas, sin recurrir a técnicas ambiciosas y complicadas como la Expedition y su amplia utilización del aluminio. El resultado es visible en el exterior, con elementos tomados directamente de las nuevas Picos, pero con sus respectivas diferencias que intentar ampliar la diferencia en un vehículo más personal y lujoso. Es decir, los agresivos grupos ópticos de LED con las características luces diurnas en forma de C se mantienen junto a la enorme parrilla y los elementos aerodinámicos en los costados, pero con un toque distintivo que la hace ver más ejecutiva, por decirlo de alguna manera. El costado es musculoso y cuenta con detalles de cromo discretos que aumentan esa sensación de exclusividad, que tampoco intentan disimular sus grandes dimensiones. Mientras tanto, la parte trasera estrena calaveras en terminada de doble tono que se conjugan con los nuevos emblemas y molduras del nuevo modelo, pero además la nueva generación de la Suburban adopta nuevas versiones inéditas como esta High Country, que al igual que en la Cheyenne, incluye distintos toques especiales con insertos de color cobre, emblemas exclusivos y elegantes rines de 22 pulgadas. Por dentro, también encontramos un terminado especial para esta versión con tapicería en piel café de muy buen tacto para todas las plazas, insertos de madera en tablero y puertas, acentos cromados y color cobre combinados en el interior y muchas, pero muchas amenidades para los 7 pasajeros. Pero antes de pasar al equipamiento, necesitamos hablar del espacio. Y es que la nueva Suburban presume de una considerable mejora en el aprovechamiento, pues gracias a un incremento de 105 milímetros en la estancia de ejes, los ingenieros y diseñadores pudieron recuperar 19% de espacio para las piernas de la segunda fila y 21% detrás de la segunda. Además, un maletero más generoso que por si fuera poco tiene un piso de carga más bajo con todo y el compartimiento de carga oculto. ¿Qué tal? Son 1,175.3 litros de espacio en la cajuela, con las tres filas de asiento, que pueden incrementar a 2,656.4 litros o hasta los 4,097.4 litros se abatimos todos los asientos. Y por cierto, son de accionamiento eléctrico. De hecho, cabe muchísimo dentro del habitáculo, hasta una cama. Pero eso ya se ha visto. Ahora sí, esta Suburban High Country 2021 es el tope de gama, y creo que muy pocas veces el término coloquial, viene con toda la farmacia, está tan bien aplicado. Pues tenemos, ojo, sistema de infoentretenimiento de nueva generación con pantalla táctil de 10 pulgadas con navegación, climatizador de triple zona con controles y salidas independientes para los pasajeros de segunda y tercera fila, cuadro de instrumentos digital con pantalla de 8 pulgadas configurable, un enorme head-up display de 15 pulgadas que proporciona mucha información, sistema de sonido post con 10 bocinas, amplificador y cancelación activa de sonido, asientos con ajuste eléctrico, memorias, calefacción independiente de respaldo y asiento con enfriamiento, un enorme techo panorámico, múltiples conexiones USB y USB-C para todas las plazas, sistema de infoentretenimiento independiente para las plazas terceras con dos pantallas de alta resolución de 12 pulgadas y un par de entradas HDMD para conectar dispositivos de video, cargador inalámbrico para celulares, acceso a las interfaces Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica junto con la conectividad y asistencia que proporciona el servicio de OnStar de General Motors. Claro, no se me olvidan, la cámara de 360 grados con múltiples ángulos de visión, muy útiles para salir de lugares muy apretados o remolcar, y el espejo retrovisor con cámara de visión trasera, que impide que nuestros propios pasajeros y la longitud de Suburban no se estorben para ver hacia atrás. Tomando en cuenta todas las amenidades y la conectividad disponible a bordo de la Suburban, igual ni no se puede vivir dentro de una, aunque sí quepan, pero al menos el concepto de home office o de trabajo a distancia puede tomar un nuevo significado. Afortunadamente, las cosas no se quedan en el apartado de amenidades, pues la nueva Suburban también contempla mejoras sustanciales en el apartado de suspensión y mecánica, con la utilización de un esquema Multilink en la parte posterior, por primera vez en la historia, proporcionando una calidad de marcha superior a las anteriores generaciones. El sistema de amortiguación Magnetic Ride Control filtra muy bien las imperfecciones del camino, y al circular en autopista hay un aplomo sorprendente que a su vez transmite mucha confianza, incluso en caminos tan angostos y revirados como éste. Bajo el cofre, y al igual que en la GMC Yukon que ya probamos, se coloca el V8 6.2 litros, con 420 caballos y 460 libras-pie de torque, conectado a la nueva transmisión automática de 10 relaciones que también tiene el sistema 4x4 automático con selección de modos de manejo, que incluye parámetros específicos para remolque y conducción deportiva. El empuje es muy bueno, y el escalonamiento de la transmisión permite exprimir sin problema el poderío del motor. Los rebases se hacen sin problemas, y eso sin contar que la presencia de la sobrón es intimidante para los demás conductores, que sin mayor problema dejan el paso libre. Del mismo modo, y al circular a un ritmo relajado y normal, algo muy agradecido si llevas pasajeros, y además si son importantes, el nuevo sistema de Fuel Management permite desactivar hasta 7 cilindros en ciertas condiciones, para ahorrar la mayor cantidad de combustible. En cartera, a ritmo normal, se nota la buena administración de la potencia entre este sistema y la caja, porque podemos circular por debajo de las 2.000 revoluciones entre 110 y 115 kilómetros por hora, con toda la potencia disponible al momento de un rebase, que mediante un toque al pedal del acelerador, rebaja un par de marchas y proporciona un empuje y un sonido muy agradables. Después de un viaje hasta donde queríamos instalarnos para trabajar a bordo de nuestra Suburban, sumando casi 400 kilómetros, logramos un consumo combinado de 7.2 kilómetros por litro, nada mal para este refinado monstruo. En términos puros de aceleración, los datos obtenidos con nuestro V-Box nos aseguran que la nueva Suburban puede llegar a los 100 kilómetros por hora desde cero en 12.3 segundos, nada mal. En cambio, el sistema de frenos permite que al realizar una frenada de emergencia desde los 100 kilómetros por hora al alto total, se precisen de 45.3 metros de distancia, que de nuevo, al tomar en cuenta el tamaño y peso, es buena nota. Y créanme que tiene muy buena resistencia a la fatiga. La seguridad a bordo es otro tema en el que la Suburban no presenta ningún compromiso, pues viene con un completo paquete de seguridad que contempla 7 bolsas de aire, frenos ABS y ESP. Además de las más recientes avanzadas tecnologías de asistencia a la conducción, como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, detección de petones, monitoreo de punto ciego, control crucero adaptativo y el sistema de alerta de cambio de carril. Además, como ya comprobamos con su hermana un poco más lujosa, la GMC Yukon Denali XL, el comportamiento de la plataforma bajo el rigor de nuestras pruebas del test técnico es sorprendente. Igual, para un vehículo de su tamaño y peso, simplemente nos dejó sin palabras. De esta manera llegamos al puntaje, en donde no tenemos queja alguna en muchos aspectos, como la calidad de materiales, el motor o la transmisión, y qué decir de la conectividad. Es simplemente sobresaliente. Sin embargo, el elevado precio es difícil de ignorar y por cada uno de los 104 puntos disponibles, de un total de 110, tenemos que pagar más de 15 mil pesos por cada uno. Es un muy buen vehículo, pero hay que pagar por ello. Ahora bien, en cuanto a nuestro análisis de costo de propiedad y depreciación, las cosas son un tanto distintas, pues a diferencia de la GMC, aquí sí hay que pagar por el mantenimiento por los dos primeros años, pero en realidad es muy similar a lo que ofrece su acérrimo rival, la Ford Expedition Max. El costo de combustible también es similar, dado que el planteamiento de mecánicas V6 Turbo para Ford puede resultar más gastón que el tradicional V8 de Chevrolet. Pero donde sí vemos una diferencia palpable es en el costo de seguro, de más de 40 mil pesos para la nueva Suburban y menos de 30 mil para la Expedition, algo casi lógico si revisamos de nuevo la popularidad de las Chevrolet. En temas de depreciación, la Suburban tiene una clara ventaja, pues así como es más popular en el mercado de los nuevos, al parecer retiene mucho más valor con respecto a la más escasa Ford, según los datos tomados de soloautos.mx. A final de cuentas, y como dijimos en un principio, Suburban parece no tener compromisos. Ojo, tamaño y precio no son compromisos, si lo que se quiere es toda la comodidad y conectividad para hasta siete pasajeros, quienes viajen de manera segura y con un buen desempeño por una muy buena mecánica. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Trabajarían desde el interior de nuestro Suburban? Nosotros definitivamente sí. Pero mándenos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes en arrobaautologianline arroba soloautos o mi twitter arroba diegobriseno22. También chequen toda la información en autología.com.mx y suscríbanse, activen las notificaciones de nuestro canal para que estén siempre bien informados y puedan tomar mejores decisiones de compra. Porque recuerden esto, no son pruebas. Esto es Autología. Nos vemos en la próxima.